Hace ya más o menos una semana, narramos un episodio que se dio en Ciudad Juan Bosch a las 3 de la mañana de un día X, en donde un grupo de nacionales de la vecina nación salió sin ropa, había mujeres en el coro, tenían una gallina, ustedes saben lo que hacen ellos con la gallina, el líquido escarlata, por no decir sangre en el pavimento, el reguero, la bulla, la policía o las autoridades cuando llegan se encuentran con un muñeco, ¿de quién? del presidente, de Luis Abinader, con sus respectivos alfileres, eso fue lo que hizo que al otro día llegara migración, pero si ya en sí no es indignante que una etnia X en nuestro país agarre un muñeco del presidente y lo cruce con alfileres, es indignante también ver al otro día cómo reciben a los representantes de migración. Dicho esto y haciendo las conexiones del lugar, ahora tenemos que explicar otra cosa. ¿Por qué se supone que esa nación es más pobre que nosotros? Entonces, hay una pregunta que tenemos que responder. ¿Cómo es posible que esa nación, que es más pobre que nosotros, pueda darse el lujo de pagar más que un dominicano de clase media-bajo, clase media, por el alquiler de un apartamento en Ciudad Juan Bosch, haciendo que los dueños se decanten por estos, en vez de ofrecerle el bendito apartamento a un dominicano? Bueno, ¿qué debo decir? Que me informan que residentes, presidentes de condominio, han buscado la forma para obstaculizar que se les sigan alquilando apartamentos a nacionales de la vecina nación. Ojalá y eso aún esté vigente, ojalá eso aún esté en curso. Ahora bien, ¿dónde está el misterio? Oigan cómo es que opera ese asunto. Oigan cuál es la metodología que han utilizado desde la vecina nación para llenar Ciudad Juan Bosch. Lo cual me resulta irónico, porque eso está lleno de nacionales de la vecina nación, cuando ocurre que esto se llama como un prócer dominicano. Juan Bosch. El autor de un libro que siempre menciono, de Cristóbal Colón a Fidel Castro. El Caribe, frontera imperial. Lo que está ocurriendo es que hay un magnate del sector bienes raíces, o varios que se las dan el magnate, que lo que hacen es que le pagan al dominicano los 20, 22 mil pesos de un apartamento que pudiera pagar 13 mil, 15 mil o 16 mil pesos. Entonces, una vez hacen el contrato, ellos subalquilan el apartamento, pero se lo subalquilan no a uno, no a dos, no a tres, no a cuatro, no, no. Se lo alquilan a 10 y 15 nacionales de la vecina nación para que vivan todos ahí y le cobran por cabeza entre 100, 150, 200 dólares. Depende de las, entre comillas, comodidades que tenga ese apartamento. Si ellos agarran y le alquilan a 100 dólares, por ejemplo, ponga usted entre 100, 150, 15 o 20 haitianos, que hasta así es que lo entran ahí, de 10 a 20, ya usted sabe que fácilmente por apartamento ellos están ganando el doble. Es decir, invierten 20 mil pesos, bueno, obtienen 20 para atrás. Pero esos mismos alquilan varios apartamentos. O sea que si al final del día ellos agarran e invierten, por ejemplo, vamos a ver, 100 mil pesos, obtienen 100 de regreso limpio. Eso y el negocio de los combustibles, entiéndase, el combustible que se le vende a los nacionales de aquel lado. Que es el combustible, ríase, que el gobierno hace, digamos, lo posible para que el precio se mantenga estándar. Si bien es cierto que hoy día debería bajar porque el precio del petróleo está constantemente, de momento, bajando, pero ya ese es otro tema. El punto es que nosotros deberíamos ser los únicos que nos beneficiemos de un subsidio porque mientras estuvo subsidiado cuando el petróleo estaba en alza, muchos tanqueros salieron de República Dominicana y continúan saliendo, incluso tanqueros con placa del vecino país porque ni siquiera señores cuidan la forma en ese sentido. Lo compran aquí al precio convencional y allá lo venden cinco veces más caro. Entonces, en Ciudad de Juan Bosch está pasando algo similar, pero con los apartamentos. Y usted va, yo no sé si eso ha cambiado. Yo no sé si en efecto las autoridades lograron sacar al menos a la gran parte de él. No lo sé. Ahora, sí sé que lo que le planteé acá ocurrió porque es información que tenemos de gente, dominicanos e incluso extranjeros que no eran de la vecina nación, que viven en Ciudad Juan Bosch, venezolanos, por ejemplo, que viven ahí. Pero el hecho de tener un vecino que se levante a las tres de la mañana con una bendita gallina votando aquello, haciendo bulla, y que cuando usted vaya al, digamos, cuando usted va al balcón de su apartamento, se encuentra con este espectáculo horripilante. Un espectáculo chocante porque no se corresponde con nuestra cultura. Que por demás, difícilmente un dominicano sale, después que ya está acostado, a las tres de la mañana, a hacer el equivalente, que sería poner un kitipo o un musicón y comenzar a bailar. O poner una bachata y ponerse a jugar dominó. Pero en dado caso de que aún eso sea criticable, usted nunca va a comparar el hecho de que yo me levanté a las tres de la mañana con una camisita y un pantalón corto a jugar dominó y el rechinar de las teclas del dominó, digamos, ¿cómo se le dice a eso? Teclas del dominó o fichas, exacto. Fichas del dominó, el rechinar de las fichas del dominó, eso me molesta, me despierta, pero nunca será tan grave como usted despertarse y ver ese espectáculo de gente sin ropa, con una gallina, botando sangre, llenando el piso, boceando como cosa loca y con un muñeco que cuando usted lo ve bien, usted dice, oh, pero mire, pero qué caso, qué cosa es el presidente, el presidente dominicano, le estaban haciendo un ritual a nuestro presidente. Entonces, ese es el negocio que hay en Ciudad Juan Bosch. Están agarrando los apartamentos y los están alquilando a más de 10 nacionales de la vecina nación por cada uno. Comparten baño, comparten todo y por lo visto lo estaban haciendo dos o tres personas solamente que no quisiera yo saber si se hace una investigación que, oh sorpresa, eran dominicanos. No quisiera yo saber que, oh sorpresa, no solo eran dominicanos, sino que eran generales dominicanos y no quisiera yo saber que no solo eran dominicanos, que no solo eran generales, sino que los mismos tenían todo un organigrama, todo un protocolo para traer directamente de la frontera a esos nacionales acá hasta Ciudad Juan Bosch. Puedes opinar, dejar tu impresión sobre el comentario que acabas de escuchar, ver acá en donde se cae el show y de paso te recuerdo que tenemos nuestra plataforma madre impolíticamente correcto, pero que también tenemos el otro canal de Aneudi Santos y que tenemos la plataforma internacional Terradar 3.0. Ya tenemos, por cierto, y eso es buena noticia, tenemos a tiro de hit la película para que puedan verla, tenemos a tiro de hit, ya solo está en la fase de colorización, entonces eso está ahí en agenda. Vamos a ver si lo hacemos en streaming y después la guardamos o la ponemos exclusiva para la gente digamos de la comunidad que nos sigue y aporta a través de los super stickers y las membresías de YouTube. Por cierto, ya estás viendo un nuevo set y viene más por ahí y esto es gracias al apoyo de todos ustedes también nueva imagen está en proceso, estamos calibrando todo. un día van a despertar y van a ver algo totalmente radical diferente y también tenemos este set acá atrás que está disponible bueno, me iba a parar pero iba a cometer un error. en fin, el set está disponible este que está detrás de mí para todas las personas que quieren incursionar en el mundo de YouTube y Facebook hacer contenidos ya como marca personal o como empresa Resorte Media 829 741 361 ahí nos pueden escribir y ponerse en contacto con nosotros en materia audiovisual Resorte Media puede desde simplemente rentarte equipos, luces, cámaras, drones hasta ir a cualquier lugar a hacer una filmación boda por ejemplo o un evento personal todo lo que todo lo que esté en el ámbito de lo audiovisual Resorte Media te lo puede resolver y acá te repito este estudio que ya de hecho ustedes van a ver en las entrevistas que hacemos así como otras locaciones que tenemos internamente es si quieres ya comenzar a experimentar y vivir esa fiebre de hacer contenidos audiovisuales